Uff Amigos ya no puede Justo no me alcanza a grabar todo Me va a grabar muertito A ver si puedes encontrarme Jim Pues ya se va ya son los 7 A dar una chinga a tomar Service, 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 service Solo quiero quitarte la corona ¿Cuál? Antes de que esto termine ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay que tomarme si puedes Ah ya te vi No, no manches Ya me vio, ya me vio, ya me vio Solo quiero entregar tu corona No, no se va ¿A quién? Pues a mí No, no, no Pase, pase, pase Adiós Adiós Oye No, no se va No, no se va No, no se va No, no se va ¿Tú qué dices? ¿Nos quedamos aquí o qué? Pues sí, estamos ya. Bueno, nos vamos al otro mapa. Ya acabamos. Creo que tiraste la corona. ¡Ay, ya te vi! ¡Ya te vi, si puedo estar bien! ¡Uy, te tengo, te tengo, te tengo! ¡Uy, nos fueron a esquivar! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! Esta vez será mía. ¡Vamos, se va! Solo quiero tu corona. Solo quiero tu corona. ¡Ay! ¡Casi, casi! No le sentí la lenguita. ¡Vamos a evitar de la pibia! ¡Ay, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo! ¡Ve! ¡Ira, mira, mira! ¡No, Dios! ¡Vamos a matar, Fer! ¡Sí! Esta es una batalla de campanita. Esta es muy difícil. ¡Oh, yo sé qué tengo que hacer! Tengo que permanecer en el agua. En el agua casi no se puede. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya no, You're not what! Si ya me ferome No quiero subirme Creo que el desperdicio de finalidad Adiós ¡Cállese! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya me dio! ¡Ya me dio! ¡No! No, no! No! Agarró el fichicavión! No! El en la casa! Claro que no! Ya no se ponde perfecto! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Baaaah! No, ya te he perdido todo eso. Ah, como que está subiendo. Aquí voy a quedar hasta que te pegas. No, 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 no. Adiós. Tuviste suerte de rebotar. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, cabra, corre, cabra! Corre, 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 cabra. ¿Ves que soy un experto? ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos. Acá el mar no se va. ¡Dámela, dámela! Atrás de ti. ¡Ya te ves! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Edis! ¡Pochi! ¡Ah, te atoraste! Es mi oportunidad. ¡Claro que no! ¡Claro, Pichi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dorme! Oye, ¿y esto es el código Google? ¡A ver si! ¡Adiós! ¡Averique! ¡A ver! ¡Oye, espérate, espérate! ¡Ah, no sigue andando! ¡Fúchala! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Todo al lado! ¡Uy! ¡Te piso los talones! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Por qué se caen solas? ¿Cómo le hiciste? ¿Nadie ni hiciste nada? ¡Oh! ¡Llevo una gran ventaja! ¡Llevo una gran ventaja! ¡Ay no! ¡Ese era tu truco, eh! ¡Aaah! ¡Te atrapó! ¡Hola! ¿Quieres un chacuzón? ¡Ay! 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 ¡No te ubicaste tan alto! ¡No sé! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Está lo manso! ¡No te atrapieses! ¡Por qué te agarro! ¡Ay no! 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 ¡La vista está cerquita hace más! ¡Adiós! ¡Auch! ¡Auch! ¡Uch! Bueno, por el menos quiten... ¡Ah! ¡Caté de mi cabido! ¡Mueh! ¡Me vas a molir, humano! ¡Humano! ¿Mano ingenuo? O más bien... ¡Cállese! ¡Auch! ¡Adiós, Gil! No se va a ver tanta... ¿Llegaste hasta el otro puente? ¿Cómo lo hiciste? No te acordaré a mi decreto ¡Adiós! ¡Hola, Kip! ¡Ah, caray! ¡Alte, te la arde! ¡Oh, shit! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Tiro la ropa sorpreso!